La Junta de Gobierno de la Diputación de Málaga en su última reunión ha dado luz verde a la concesión de una subvención global de más de 660.000 euros al Ayuntamiento de Estepona para la ejecución de dos nuevos tramos de la senda litoral en la localidad. La Diputación de Málaga aprueba una subvención de 666.914 euros para dos nuevos tramos de la senda litoral en Estepona, concretamente en Arroyo Taraje y Arroyo Antón. Se trata de dos proyectos que se encuentran actualmente en fase de licitación por parte municipal, con lo que se espera que este verano puedan empezar las obras. Se realizará la demolición de elementos existentes en la zona de dominio público marítimo terrestre, vertiendo arena para obtener una mayor anchura de playa, el encauzamiento de los arroyos, se llevarán a cabo espacios ajardinados y se instalarán farolas y balizas en las pasarelas de madera, entre otras actuaciones.